El Grand Singapore Slim. Este cóctel contiene muchos ingredientes, así que prestar mucha atención. Primer ingrediente amargo de angostura, dos golpes hacia un vaso mezclador. Granadina, un cuarto de onza. Benedictine, media onza. Esto es un licor de hierbas y especias que le va a dar un olor increíble. Licor de naranja, cuantró, también media onza. Licor de cereza, hearing, tres cuartos de onza. De zumo de limón verde, también tres cuartos. Gin, de tu preferencia, serviremos una onza. Consumo de piña natural, serviremos un par de onzas. Agregamos hielo y comenzamos a agitar. Luego de agitar, agregamos una roca de hielo a un vaso alto y doblecolamos. Puede servir este cóctel sin usar el colador de malla. Yo lo hago así, ya que me gusta tener el líquido sin ningún grumo de piña. Para la decoración, un triángulo y hojas de piña, acompañado con una cereza marasquino. Esta combinación de ingredientes le da un sabor único a este cóctel. Si te ha gustado y quieres más cócteles, déjame abajo en los comentarios un emoji de cereza.